Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo eliminar a todos los amigos de tu cuenta de Facebook con un solo clic. En este caso lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de Facebook y después aquí vamos a estar en el menú principal como normalmente. Luego vamos a presionar en las tres rayas que se encuentran en la parte de arriba. Vamos a llegar a este menú, presionamos en donde dice ver tu perfil y aquí vamos a llegar a nuestro perfil. Ahora simplemente deslizamos hacia abajo y presionamos en donde dice amigos. En este caso me gustaría que existiera una forma de borrar a todos tus amigos con un solo clic pero lamentablemente Facebook aún no realiza esta acción. No existe una forma para que tú puedas borrar a todos tus amigos de Facebook con un solo clic. Lo mejor que puedes hacer es simplemente llegar a esta parte, presionar los tres puntos y luego presionar en donde dice eliminar a tal persona de tus amigos. Presionas aquí. Te va a preguntar si quieres realmente hacer esto o si estás seguro. Presionas en confirmar y listo. Ahora te va a aparecer su perfil e incluso un botón que dice agregar por si te equivocaste y quieres volverlo a agregar. Volverlo o volverlo a agregar. Como lo ves no existe un botón o una forma para borrarlos a todos con un solo clic. Tienes que hacer esto con cada una de las personas. Sigues así. Y continúas. En dado caso de que tengas muchos amigos en tu cuenta de Facebook vas a tardar un poco más de tiempo sin embargo esa es la única manera en la cual puedes eliminar a tus amigos o a la mayoría de ellos de tu cuenta de Facebook. Y bien eso fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios. Adiós.